Después de hacer esperar a sus seguidoras por más de una hora y media, el cantante Pablo Montero arribó a la firma de autógrafos en un conocido centro comercial de la localidad. El actor comentó que actualmente no tiene proyectos televisivos. Todo iba bien, hasta que se le preguntó al actor que había productores que no querían trabajar con él por su problema con la drogadicción. Al cuestionarlo sobre las fotografías donde apareció muy cariñoso con una misteriosa mujer, el artista abandonó la rueda de prensa molesto con los reporteros. Recordemos que Pablo Montero no ha tenido muy buena relación con los medios de comunicación después de todos sus escándalos. Drogas, juicios legales e infidelidades. Con imágenes de Ángel Román para Milenio Espectáculos, Johnny Madden. Gracias. 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 Gracias.